Las líneas para una prueba de COVID-19 cada vez están más largas a medida que personas planean pasar los días festivos con sus seres queridos. La Agencia de Servicios Humanos y de Salud del Condado de Shasta dice que si usted tiene síntomas, una prueba rápida en su hogar puede ser muy útil. Varias farmacias ahora tienen pruebas rápidas disponibles para llevarse a casa. Nosotros verificamos dónde puede encontrar las pruebas. Puede ir a hacerse una prueba rápida en la CVS de Orland, también en la Walgreens de Chico por la calle East Avenue y Target los puede ordenar para usted y enviarlos a su casa. En el Condado de Glenn puede encontrar las pruebas en First Care Associates, Northern Valley Indian Health, también en el Centro de Atención Inmediata de Orland y en el Centro Médico de Glenn.